Bienvenidos chicos como están, bienvenidos a un video mas de R Swagger, que lo que con que lo que, tenemos la pampara de la pampara con tre pampara Tenia chicos que no, no hacia video, tenia algunos dias, queria darle un receso para que no se cansen de esta belleza Este, este, esta belleza, que su madre pario Bueno chicos, bienvenidos al video de hoy, gracias a todos por apoyar tanto el canal Chicos, recuérdate que ahora tengo el gremio, el cartel de Cali, diablo, eso se oye como de mafioso Droga, bebida, yeeeeh, ese cartel, quien nos mató, el cartel de Cali viene ahí, la gente corriente Bueno chicos, bienvenidos y espero que se unan, sigan mandando sus invitaciones, el discord esta en la descripcion del video Pueden seguirme en mis redes sociales abajo, en la descripcion del video tambien No olvides seguirme en Twitch, voy a comenzar a hacer videos en Twitch cuando llegue a 50 seguidores Chicos, asi que ya casi lo tenemos, vamos pa alla, vayan a apoyar a este loco dominicano Que hace muchos videos con amor para ustedes, yes Bueno chicos, el video de hoy que le traigo, como dice el titulo Es nada mas y nada bueno que la Will del Gualdabosque Así que hoy vengo con la Will del Gualdabosque Para ZBZ, asi que vamos a ver que necesitamos para completar esa Will Y aqui esta la Will chicos, aqui la tenemos en pantalla Uh, me veo clarito y brillo y detrás, ah, esperense Ah, 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 donde esta la balba ya Acción Bueno chicos, lo primero, nada más y nada menos Que algo que decirle que modificó con la actualización Queen Es que ahora las embotelladas son 10 10 embotelladas ya, no es una Ahora son 10 embotelladas que hay que usar Muy importante Esto que ven aquí es de referencia ¿Qué quiere decir? Que puedes usar una o la otra O puedes usar una o la otra O puedes usar una o la otra Todo depende, que inteligente soy, ¿verdad? Bueno chicos, lo primero que en el arma Tenemos nada más y nada menos que El guardabosque Bueno, tenemos el guardabosque Lo tenemos tier 8 Para Z vs Z Lo pueden usar otros niveles Pero esa es la arma que necesitan, el guardabosque Ni modo que otra Por aquí tenemos armadura de guardián Recuerda que estas son las habilidades Que tienes que elegir A la hora de ponerte el guardabosque Otra cosa muy importante es La armadura de guardián Aquí como ven Y estas son las habilidades También que tienes que elegir Recomendada por este servidor Yeah Bueno, lo segundo que tenemos es El casco El casco de juez El casco de juez Y estas son las dos habilidades Que tenemos que activar chicos Zapato de cazador Zapato de cazador Ok chicos Zapatos de cazador También Y estas son las habilidades Las pociones Como ya saben Y tortilla de cerdo Tienen Perdón Tienen dos opciones del emparedado O la O los venenos Los venenos Ay Cuando dejo ese video Vengo como más loco Bueno chicos Como pueden ver aquí También Pues son Mayor de piedra De piel de piedra Es la que tenemos aquí Y la podemos cambiar Por la otra también Todo depende De lo que tú decidas Esto es una build Fácil y sencillo Esto es un video corto Ahora vengo Con algo muy importante Recuerda Suscribirte al canal Dale like Y compartir Y comentar En los videos ¿Por qué? Porque cuando lleguemos A dos mil suscriptores Que será pronto Gracias a Dios Y gracias a ustedes Ya somos Mil ochocientos treinta Cuando lleguemos A dos mil Voy a regalar Un premium gratis Y si veo Que esto llega Rápido Puede ser Que salgan Dos premium gratis Así que puede haber Dos ganadores Todo depende De ustedes Lo que ustedes Hagan Ahí yo voy Lo que ustedes decidan Ustedes deciden Apoyarme Se llega rápido A los dos mil Puede ser Que de dos Premium Por un mes O sea Uno y uno A cada ganador Serían dos ganadores Que elegiría Otra cosa muy importante Como dije Síganme en Twitch No olviden Seguir viendo Los videos Completitos Por favor Ayúdenme ahí A completar Las horas de YouTube Se lo voy a agradecer Gracias de todo corazón Por apoyarme Como siempre Seguimos estando aquí Seguimos dando videos Dejen su comentario Aquí abajo Y díganme De que quieren Que haga el próximo video Y no olvides Suscribirte Darle like Y comentar Y unirte Al gremio ¡El cartel de Cali! ¡Que lo que con que lo que! ¡Tenemos la pampara!